¡Buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a mi segundo día en Team Eretics, ¿vale? Y este vídeo es muy especial y muy bonito, creo yo. Porque, como la mayoría ya sabréis, ayer me presentó... ¿Preceto? ¡Tupu! Ayer me presentó Team Eretics. ¿Cómo fue? Pues yo estaba en directo, tan tranquila, empecé un directo bastante raro, la verdad, porque no suelo hacer directos hasta ahora. Y me puse a jugar a Fortnite con mis amigos, como siempre. Hasta que sobre las 8 menos 10, 8 menos 5, empecé a cambiar un poco las cosas y la gente se empezó a oler algo. Así que bueno, esta intro no tiene mucho más, es simplemente explicaros un poco de qué va el vídeo, aunque realmente en el título y en la miniatura ya lo sabéis. Es decir, que yo era la primera vez que veía el vídeo, yo no había visto nada, Eretics también me hizo la sorpresa a mí, entonces creo que fue algo mucho más emocionante y más bonito. Y todo esto fue mientras yo estaba en directo en Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción, que hago directos ahí todos los días. También tenéis mi Instagram por aquí y mi Twitter y todo en descripción, ¿vale? Tenéis todas mis redes. Así que nada, un buen me gusta, se la veis un montón y que comentéis lo que os parece el vídeo y lo que os ha parecido el fichaje. Así que nada, os dejo con mi reacción y nos vemos mañana con otro vídeo. Chao, chao. Me está complicando aquí la cosa. Hay que estar ahí sentadito, pa' verlo. En plan, es que estoy aquí hablando con vosotros, con vosotros muy tranquilamente, ¿vale? Estoy aquí. No estoy haciendo nada raro, ¿eh? No, no estoy haciendo, no estoy haciendo nada raro. A ver, a ver, a ver, a ver, me está temblando la voz, vale. No, yo no he hecho nada raro, yo, yo, yo no he hecho nada absolutamente, pero nada raro. No he visto nada. Estoy temblando mucho, tío. Vamos a volar, vamos a volar bastante. No sé si se me oye muy bien, pero va a ser bastante especial. Y creo que puede ser guay. Todos los que estamos aquí no tienen una mierda. Vale, amigos, ya estamos en su casa. Nos hemos colado aquí en su portal. Muchas gracias a su madre, porque nos está ayudando mucho, si no, sería imposible. Tengo aquí su camiseta. Vamos a subir ahora a su casa, de sorpresa, a bella llamar. Le voy a decir que salga a la puerta, que hay algo para ella. Y ahí vamos a estar, vamos a ver cómo reacciona. Espe, no le da la camiseta, está todo listo. Es momento, la llamo. Es decir que le hemos enviado un paquete y que se puede salir por dentro. ¿Quién es? Hola, Espe, ¿qué tal? ¿Sabes quién soy? Oye, ¿puedes salir un momento a la puerta, que te hemos enviado una cosa? Bienvenida. 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 No sé ni cómo borrarte, ¿no? Hostia, tío, no puede ser. Encima con el 9, no me lo creo. No me lo creo. Gracias, tío. Bueno, chiquito, un blanco. Bueno, bueno. Ponte la, probate la. ¿Era como por encima? Ponte la por encima. Echa de coña esto, no lo creo. Pero... Echa de coña. ¿Te sabes que hemos madrugado para venir? Pero, no, no me lo puedo creer. Bien, bien, bien. Aquí la tenemos. Primera chica de ver el Eriks. Eriks S.B. Se animando al colega. Porre, no me he hecho, tonto. Hostia. Vale, le voy a dar un sustito y ahora no os toco. Ahí. Ahí he hecho. ¡Ahí! ¡Ahí! Mi nombre es Esperanza Borràs y ahora eres Dijerte. ¿Qué? Tengo 17 años, tengo 146.000 suscriptores en YouTube, 42.000 en Instagram, 12.000 en Twitter y 60.000 en Twitch. Yo realmente, desde que era súper pequeña, mis padres me regalaron una consola que no me sé ni su nombre y empecé a sumar jugando a un videojuego. Empecé a interesarme por los videojuegos en 2015, cuando jugaba a Clash of Clans y veía a dos youtubers siempre y decidí empezar con mi canal. Bueno, bienvenidos a mi canal y yo me voy a presentar a verles. Yo me llamo Esperanza y bueno... Mis referentes siempre han sido Grefg, LMD Show y por ellos empecé. Conocí Heretics gracias a Giorgio en concreto. Le seguía un montón a todos, a todo el grupo. Entonces cuando Jorge subió ese video en 2016 yo lo vi y me pareció una idea súper chula y he visto el crecimiento de Heretics en todos estos años. Me presenté al Heretics Challenge porque desde que empecé siempre he tenido un objetivo claro y era llegar a representar a la comunidad femenina. Vi que se presentó la oportunidad y yo tenía ese objetivo de que también todo el mundo se diera cuenta de que las chicas tenemos un hueco en este mundo tan bonito. Y quiero estar aquí para motivarlas y para decirles que no pasa nada y que se atrevan a hacer lo que les gusta. Si pudiera darles un consejo a las mujeres más jóvenes que yo, les diría que no tuvieran miedo, que se apoyaran siempre de la gente que les quiere y que les rodea. Con ilusión, con cariño y con constancia y con mucho amor se consigue todo lo que se propone. Lo que más me llena hacer streamings es la capacidad que puedo llegar a tener sin yo realmente saberlo de hacer feliz a gente. Mis padres lo llevan muy bien. Mis padres me han apoyado siempre. Me ven, me apoyan, invirtieron en mí, confiaron en mí cuando no tenía nada. Estoy aquí gracias a ellos. Pues mis padres son Rocío y Sebastián. Mi madre es exjugadora de fútbol, de élite. Jugó en el Sevilla femenino y debutó en la selección española durante años y lo tuvo que dejar por mí. Mi padre es Sebastián y también ha sido entrenador del Sevilla femenino y de otros equipos. Fui jugadora internacional, pero mis inicios fueron en el Palace, en Sevilla, el primer equipo que se fundó aquí. Y después pasé por la selección sevillana, la selección andaluza hasta llegar a la absoluta. Bueno, la educación, no sé, yo creo que ya se ha creado con lo que ha visto en casa, ¿no? El padre también ha sido deportista. Ya he jugado al fútbol durante muchos años, desde que era pequeña. He estado jugando en varios equipos, he pasado por la escuela del Sevilla. Es lo que más quiero en mi vida, el fútbol. Ya ha venido aquí el título. ¡Ah, qué sí! Bueno chicos, estamos aquí en el Sahara, hace mucho dolor, así que vamos a tirar unos penales. Vamos a echar unas faltas, y por cada falta que me metas, obviamente yo te he dicho, una pregunta. ¿Quieres contestar? Imposible, invadidos, no deben tener una falta. ¿Han ido todas, han ido todas fuera? Una me la he parado, una me la he parado. Bueno. Espe es una niña que tiene unos valores enormes, es amiga de sus amigos, es muy buena hija, se sacrifica en las cosas que ella cree que es importante en la vida. Ya se le veía un poco de maneras, ¿no? De que tenía clarísimo lo que quería hacer, tenía clarísimo que quería estudiar artes escénicas, tenía clarísimo que quería dedicarse a YouTube y nosotros le hemos apoyado muchísimo. Y ella ha luchado siempre por conseguir sus sueños y yo la admiro muchísimo. ¿Se me ocurrió? ¡No, no, qué vergüenza! Pues aparte de YouTube y Twitch, en mi vida hay muchos cines, muchos teatros, hay mucha interpretación. Es uno de los sueños de mi vida también, llegar a dedicarme a la interpretación de manera profesional. ¿Esto qué es? ¡Escurre! ¡Esto qué es! Pues esta es la escuela de cine y artes escénicas de aquí de Sevilla y es donde hay estudios de interpretación. Vamos a verla. ¿Qué significa esto para mí? Pues esta es la sala donde yo hago los estudios de interpretación, los ensayos aquí siempre. Llegué en octubre siendo una persona completamente distinta y en cuanto llegué aquí cambié completamente. Esto al fin y al cabo es la típica, ¿no? Pero es cierto que es un tren que pasa una vez en la vida, es una oportunidad increíble. Puede darme muchas oportunidades para mi futuro y yo voy a seguir con esto a tope y el día que se acabe, pues se acabó. Al final cuando estás en stream o eres una personalidad en internet, hay gente que decide crear un personaje y lo interpreta. Por ejemplo, yo decido siempre ser natural, intento ser exactamente igual que soy. Igual no insulto tanto, igual me comporto mejor. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es ESPE? ¿Cuáles son las diferencias entre la interpretación? Y ESPE cuando enciende la cámara en su habitación. ¿Cómo es ella? ¿Es natural? ¿Es un personaje? ¿Es una exageración? O sea, yo ya de por sí soy muy natural y muy transparente con la gente, hago las chanterías que hago siempre con mis amigos. Me gusta ser yo, me gusta disfrutarlo y que la gente me vea por realmente como soy, no por un personaje. Creo que es algo que tiene bastante mérito, no solo en mí, sino en todo el mundo que lo hace. También los personajes también tienen mucho mérito. Cuando una persona quiere un personaje, cuando un actor o una actriz quiere un personaje, a la hora de interpretar busca tus propios sentimientos, busca tu propia verdad, por así decirlo. Y al fin y al cabo los sentimientos que sacas a cámara, a televisión, a teatro, son los tuyos propios en otra situación que nunca has vivido. Tu personaje siempre tiene algo tuyo y tú siempre tienes algo en tu personaje, porque eso lo haces tú mismo. Y creo que tiene mucho parecido. Chavales, es sorpresa, pero va a venir reggae. Hemos hecho aquí una parada en medio de la ciudad y va a venir reggae. ESPE es muy del Sevilla. No sé qué coche va a venir, es que tiene 250. Los papeles, los papeles. ¿Qué pasa, Efe? ¿Qué me diga yo? ¿Qué pasa, tío? Muchas gracias. ¿Tienes contenta o no? Sí, tío. ¿Para qué bien te queda, eh? ¿Estás figurado, eh? ¿Estás figurado, eh? ¿Estás fuerte, estás fuerte? Tío, tío, estás aquí al lado como no te voy a ver, ¿no? ¿Tienes contenta o qué? Sí, tío. ¿Ahora qué ves a hacer? ¿Voy a la f*** de España o qué? Sí, perdón un poquito. Tío, me tengo una pista aquí para presentar aquí a este tío que vengo aquí dentro abierto que si me pongo un poquito más guapera. ¿Bien? Con nada. Encantada, tío. Y esperemos que... Te voy a denunciar robo del coche y no te vayas a ver su vida. Lleguen los directos ahora, eh. Ahora te vas con un marco guapo, ¿no? Con el logotipo y tal. Chicos, que vaya bien. Un placer, ¿no? ¿Qué te voy a ver? 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 De lo que no me salen ni las lágrimas. No me salen ni las lágrimas. Me está temblando la voz. Pues... Me muera tu vida, ¿eh? Está guay. Sí, tío. Todo esto bonito. Mucho más impresionante en persona. ¿No lo hayas visto, de verdad? No, te lo juro que nunca había venido aquí. Pues nada. Esto es todo. ¿Estás listo? Ha sido bonito, sí. Por supuesto. Está lo que toca ahora, ¿no? Mucha caña. A tope. ¿Tienes ganas? Muchas. Es algo bueno. Ahora, sí. Gracias. ¿Qué cajones es esto? Al ser la primera creadora de contenido de Heretics, siento mucha responsabilidad. Soy también muy ilusionada. Tengo muchas ganas de mostrarle a la gente todo lo que soy capaz de conseguir. Y vamos, Heretics. La silla no tenueva. Vamos, chavales. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. No me sale ni la puta lágrima. Es que no. Es que no. Es que no. Es que me chato. No sé ni qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué decir. No sé nada, tío. Estoy temblando muchísimo. Me está temblando muchísimo la voz. Ese puto principio yo no sabía lo que era y he llorado, tío. Es que no sé.